Música Nos encontramos en el 11 de febrero y el malestar de los vecinos respecto al desabastecimiento del líquido elemento, ¿no? Ya es el sexto día que se restringe el servicio del agua en el asentamiento humano 11 de febrero. ¿Cuántos días sin el líquido elemento, amigo? Una semana ya, una semana. Esto es de siempre. Siempre, siempre no nos dan agua. Nosotros llamamos, pero a las finales no mandan agua. Y si mandan, viene media hora, 20 minutos, pero viene sucia. Viene sucia, viene turbia el agua. Según dicen, siempre es el mismo la bomba, la bomba, la bomba. ¿Hasta cuándo se van a reparar la bomba? ¿Qué tal, amigos? Seguimos en el asentamiento humano 11 de febrero y regresamos a lo mismo. Desabastecido de líquido elemento. Precisamente estamos con el presidente del Comité de Desarrollo, don Leopoldo, Regifo y algunos vecinos quienes alzan su voz de protesta. Don Leopoldo, hubo reacciones adversas y se excusan que el desabastecimiento de agua es por el bajo nivel del río Chicama. Y a todo eso también hacían mención que consumen agua de óptima calidad. Completamente falso la respuesta que ha dado la subgerente de la municipalidad de Chicama. El río tiene agua. Además, la población de Chicama tiene 11 riegos de dotación de agua, que es para el pueblo, a uso doméstico. Y la calidad del agua, el agua ha venido casi un mes turbia. El agua viene de mala calidad y poca cantidad. Ayer domingo ha venido ni una hora de agua con baja presión, que ni siquiera sube para llenar los baldes. Como ven, los baldes están vacíos. Los baldes están vacíos porque el agua no sube. Además, ahora ya tampoco hay agua. Hoy es el sexto día que estamos sin agua. Esperamos pues que el señor alcalde, el gerente encargado de esto, que se pongan las pilas, que trabajen, que vivan de acuerdo a la realidad de los pobladores de acá de Chicama. Ellos, como ninguno de ellos, son de acá de Chicama, no saben las consecuencias que estamos pasando nosotros por falta de agua. Ustedes se han visto afectados en plena pandemia, y más aún en estos momentos donde se tiene que cumplir con todos los protocolos, como es el lavado de manos, pero vemos que están dándose algunos inconvenientes con el servicio del agua. Sí. Siempre la primera norma de salud es el lavado de manos. El lavado de manos. Pero ¿cómo se puede cumplir con el lavado de manos si no tenemos agua ni siquiera para prepararnos los alimentos, y mucho menos para lavarse las manos? Estamos abandonados completamente por estos señores que están representando a la municipalidad. Y eso no solamente de estos días, es todo el tiempo, pero hoy es peor que antes. Como ya se acerca el tiempo que se vayan, y a qué les importa la población. El señor Julio Pérez está más preocupado en su campaña y no está tomando con responsabilidad la prioridad como es el agua, ¿no? Ya que la salud es prioridad en este tiempo de pandemia. Yo pienso que está perdiendo su tiempo porque, así como es como autoridad, nadie lo va a elegir. Acá Pachicama ni de muertos ya piensa ser alcalde. Y mucho menos para la provincia, porque gente así no sirve para gobernar una población. Muy bien. ¿Algo más, Leopoldo, que quisiera agregar? Agregar que estos señores se preocupen, pues. Que vivan su realidad, por lo menos de la gente que los ha elegido. A mí me pesa haber votado por ellos, porque la verdad que estoy muy molesto, decepcionado, porque la gente sufre por agua, pues. Estoy tratando de organizar a la población para hacer una marcha a la municipalidad. No sé qué fecha, pero estoy pensando en eso. No vamos a hacer... hacer una marcha de protesta ante estos inconvenientes, como es el desabastecimiento del agua que viene padeciendo el 11 de Feo. Sí. Porque no hay agua, pues. Este es el sexto día. Miren, los baldes, ¿cómo están ahí vacíos? ¿Ves? Los baldes están vacíos ahí. No hay agua. ¡Fuego! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Agua! ¡Agua!